¡Suscríbete! Básicamente está bastante mejor. No es difícil mejorar a Ludier. Está un poquito dadificado, eh, el Ludier. Una vez más. Como todos los campeones recientes. Boliviar se dadificó también. Es que no sé cómo se llama la nueva campeona del vacío. Es como Belvez. Belvez, creo que se llama. Belvez. Sí, sí, sí. ¿Va a ser un monstruo del vacío? ¿Va a ser una señora del vacío? Parece como una polilla. Claro, es que… No, era más una manta. Es que han salido… Las imágenes son confusas porque tiene… Tiene dos formas. Tiene varias formas. Ya tiene ese matillo de Caulfield y en el fondo ha pasado los peores momentos del Atrox. Esos son los primeros niveles cuando no tiene CDR todavía. Bueno, velocidad de habilidades. Pero es que cuando ya puede encadenar todo el rato la Q… No, Colamax. Es en el fondo un campeón ranked el Atrox. Colamax. Te acaba de pillar la policía. La policía es Xigenda, eh. Que la acaban de forzar la definitiva porque venía todo el mundo del Estrella Roja. Deeplex también está por la zona. Tiene la pasiva cargada. Tiene también la definitiva y podría pasar cositas. Saca la bandera blanca. Bueno, el Bates se lanza. Deeplex con la ulti. Wondro a punto de caer. Es Xigenda muy, muy debilitado. Tiene que quemar el destello. Está prendido. Pero no acaba cayendo. Pía la piña explosiva. ¡Ay, Wondro! La piña no fue la mejor del mundo. Atrox se salva. Sion muere. Deeplex está bastante, bastante bien de salud. Puede estar en problemas. Tails también. La onda sónica que era buena por parte de skins que buscaba la jugada en la parte de abajo. 2-0 en un parpadeo para Vitality V. El skill check que tenía prácticamente ese chupas Agni que va a ser un autentico demonio. Nunca mejor dicho va a intentar el dive. Madre mía. Utiliza la definitiva de aquí. No te escapas el básico. No se falla. Xigenda que saca la solo kill en la parte de arriba. Y Wondro que dice, bueno, por lo menos esto termino. Me lo llevo yo con la pasiva. Ya creo que parece que están problemas. Cargas de profundidad sobre los dos objetivos también. Lo smitean. Lo ralentizan. Pero cuidado que esto es ahora un 3 contra 2 con la max. Y dice, no, no, no. Disengage, disengage, disengage. Ya creo que puede buscar aquí la jugada. Saltaba Deeplex con la ultimate. Eskins patada que te llevas en la cara. Y ahora me gira por Tails. Anclazo impecable. Dos asesinatos de nuevo para Vitality. Tiene en la parte de abajo. Chiperakos que llega bastante tarde a la rotación. No pasa. No pasa mucho en los bajos que la gente extiende mucho las plays. Y te acabas de ir a run. Cuidado que aquí la cazada puede ser buena para el Estrella Roja. Smiteando a Jack Troll que utiliza la ancla para reposicionarse también. Problemas en la calle central. Chiperakos que utiliza la onda de choque. Chiperakos que se come la definitiva. Hay Deeplex que lo remata con el estallido sombrío. La segunda ulti de Vex. Que no impacta. 0-6 en el marcador. Madre mía. Cada vez el oro más y más francés. Va a seguir cada vez más exagerado. Las torres de Vitality están nuevas. Es que no ha tenido acceso al Estrella Roja a ellas. Y la de la Midlane que está muy debilitada. Así que esos 6.000 de oro podría ser un poquito más. En cuanto a Deeplex. Mota un poquito más de presión. ¡Lo va a matarlo! ¡Lo va a matarlo! ¡Lo va a matar! Deeplex que se mete con la ulti. Vex no perdona. Estaba Chiperakos jugando con fuego honestamente. Estando menos de media vida. En la cara de esta Vex. Son auténticos eruditos del viejo juego. ¡Cuidado madre de dios Jack Trolley! ¡No te ha visto fallar un ancla! Jack Trolley es lo que llevamos de partida. ¡Es una locura! Wondro que coge carrerilla. Va a querer atropellar. Aquí no pilla nadie con el trenecito. Me cambia la cámara. Me he rayado bastante con la Max. Que se va para la Backlane. También siguen pegando bastante low. Con los chicos de la Estrella Roja. Y viene el demonio por la espalda. Con una Q. Con dos Qs. Con tres Qs. ¡No paran de caer! Uno por uno como moscas. Los jugadores de la Estrella Roja. Taisless que es el último que aguanta en pie. Le sigue persiguiendo. Vaya guantazo que le acaba de pegar. Se refugia a Taisless en la oleada. Pero cuatro bajas ahora mismo. Ya al borde de los diez mil de hora de ventaja. Apenas minuto de la Vitality TV. Y todo el mundo va fedeadísimo. O sea, que menos fedado va. Es Jeskla. Y te mete una Q. Y te baja media vida. Jeskla que se enplacea precisamente para esquivar el trenecito. Ya creo que puede acabar cayendo. Se ha quedado apenas dos básicos. Pero escapa con vida entre el flash y el anclazo. Y ahora mismo la Estrella Roja encerrada entre todos los monstruos. Con la Max que quiere rematarle el shutdown sobre Jeskla. Que se acaba de apuntar a Orianna. Pero es que exigenda. Coge carrería también. Y empieza otra vez. Q tras 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 Q. La Q que la impanta. Eskla precisamente sobre Wondro. Sigue persiguiendo. Dibles exigenda. Y el propio Eskla. No hay torre. Que ahora mismo refugia la Estrella Roja. Les cuesta. Pero acaban con Wondro. Se apunta la kill. El bueno de Lee Sin. Dos bajas de la Estrella Roja. ¿Dónde está mi rojo? Lee Sin que da la Q y dice. Bueno, patada. Te lo paso. Eskla. Haz tú tus movidas. Lo estunea. Bueno, corre muchísimo. ¿Por dónde se puede ir? La W que finalmente no lo clava. Lo va persiguiendo la Q de Eskla que lo remata. Me llevo el rojo. Me llevo al jungla. Se lo llevo absolutamente todo. Dieciséis tres en el... Que se agoten. Ya llegarán a nuestras manos. Han salido de sparring, Davor Roy. Yo le canso. Luego le pillas tú ya bajo energía y haz lo que puedas. El Estrella Roja, ¿no? Ahí haciéndole favor a... Dragoncito. Oye, dos dragones, eh. Que no se diga. Ahora, si ganas la partida sin necesitar objetivos neutrales. Pues eso... Mejor, ¿no? Madre mía. Madre mía. Wondro. Lo que te cuesta atropellar a la gente. Y mira que es grande el Siron, eh. Mira que ocupa carril y skill. Madre de dios. Si bájalo está. ¿Cómo se puede bajar así? O sea, como si fuera... Pabema, eh. Salta de Sigenda. Dios, qué locura. Qué locura. Qué locura. El Aatrox de Sigenda que no perdona. Que aguanta haciéndose de oro. A no seguir tanqueándose la torreta. No aguanta el Estrella Roja ahora mismo. Que está viendo como su base se cae a pedazos. Literalmente viene Vitality. Es increíble. No tiene ningún sentido. Es increíble. Al igual que esta partida, ¿no? Que deberían terminar con el Azor. Empezaba, ¿no? El Estrella Roja queriendo... Dios, DIPLEX. ¡Dios, lo que acaba de pegar DIPLEX! ¡Pero esto es ilegal! ¡Pero esto es ilegal! Viene y Sigenda a rebañar el pan en la salsa, básicamente. Porque ya está todo hecho y todo vendido. La última tiempo de la partida que va a servir para poner... No sé, sea muchísimo oro de diferencia. O sea, es que no voy ni a contar. 22-3 en el marcador. Vitality V luchando por pasar también como primero de grupo. El único que ha fallado a Francia ha sido V10 Academy. Y KCORP, ¿no? Quizá con esa derrota. Pero bueno, al final han pasado como primeros. Que les parece también el destino del equipo de Vitality V. Una partidaza de sus solo laners una vez más. Siguienda espectacular con el Atrox. DIPLEX, tres cuartos de lo mismo. Carleando esa última fight con la Yordel. Que es un campeón insignia, yo creo, de la liga francesa. Y que una vez más les ha dado la victoria, ¿no? Les ha dado la victoria. No sé si decirte si Vex, si Varus, si Lee Sin, si Atrox o si un poco todo. Al final siempre pasa lo mismo cuando estamos en estos partidos.